cocinamos a fuego lento crema de calabaza al curry los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando las verduras vamos a pelar la cebolla o la cebolla fresca le vamos a quitar la piel y la primera capa y luego vamos a pelar la zanahoria bien con un pelador como estoy haciendo yo o con un cuchillo si la calabaza la tenéis sin pelar la pelamos también ponemos las verduras en nuestra olla la calabaza la zanahoria y la cebolla y ponemos los demás ingredientes la cúrcuma el jengibre el curry la sal cuidado con la sal la pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor añadimos la leche de coco y le vamos a añadir el caldo que puede ser de verdura o de pollo una vez que tengamos todos los ingredientes mezclamos ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y cuatro horas después este es el resultado ya lo único que queda es batir muy bien pero que muy bien con nuestra batidora hasta que quede una crema súper súper fina luego emplatamos la crema y mirar qué cosa más cookie vamos a decorar con un chorreón de leche de coco y le vamos a poner por encima unas pipas de calabaza no me digáis que no queda bonito aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de calabaza al curry si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información sígueme en todas las redes sociales los enlaces 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 los